En la mañana, escuchamos cómo jóvenes mineros se han comprometido con el Perú a través de acciones concretas, acciones que van en la protección del medio ambiente, en el uso del agua, en el desarrollo comunitario y también en la tolerancia cero contra la minería informal. También hemos escuchado acciones concretas en materia de educación, en lo que es capacitación a docentes, capacitación a directores de colegios y en este observatorio de empleo juvenil que es tan importante para calzar la educación con el mercado laboral. Hoy es el turno, o esta tarde es el turno de la agroexportación. Queremos saludar la presencia del jefe de la SENASA que se encuentra el día de hoy con nosotros, el señor Luis Zabaleta, perdón, Jorge Barnechea, que es el jefe de Servicio de Sanidad Nacional Agraria. Muchas gracias por acompañarnos. También nos comentan que en algunos minutos más estará llegando el ministro de Agricultura, Milton Bongese. Como todos sabemos, y solamente nos bastaría darnos una vuelta por este hermoso valle y por toda la región ICA, la agroexportación se ha desarrollado a pasos agigantados. Solo en los últimos 10 años el crecimiento ha sido de 19% al año. Es, por tanto, una oportunidad también para el desarrollo de las zonas rurales del Perú. ¿Podemos seguir creciendo estas tasas? ¿Qué más tenemos que realizar? Estas y mucho más respuestas vamos a obtenerlas del panel que el día de hoy nos acompaña y cuyo presidente de sesión es Enrique Camet, un joven empresario dedicado desde hace muchos años a la exportación y que es presidente del gremio de agroexportadores Agap. Enrique. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Quiero primeramente agradecer a todo el equipo que ha conformado los agroexportadores. Hemos sido 10 empresarios, hemos trabajado duramente casi 3 meses con varias horas de trabajo, reuniones, etc. Quiero también agradecer a ADEX, que es nuestra contraparte en la agroexportación, especialmente a su presidente, al señor Eduardo Amorrurtu, quien lamentablemente, por razones de fuerza mayor, no nos va a acompañar el día de hoy. Como verán, encima de las mesas, les hemos dejado unas muestras de exportación de uva de mesa. Es un producto ya consolidado, que viene creciendo año a año. Y también un nuevo producto, que son los arándanos, más conocidos por muchos de nosotros como los berries, que ya empieza a dar sus frutos y que pronto dará mucho que hablar. A continuación, los voy a dejar con un video que hemos preparado, que se llama Nuestros Campeones por Naturaleza. Una vez más, nuestro sueño de ir al Mundial, sepultado, rompiendo ilusiones que evidentemente nos hacen sentir vencidos. Es que, con recuerdos como este, o con momentos como este, ¿Cómo no sentirse así? Impotentes. Pero el Perú, señores, no es un país acostumbrado a las derrotas. Existen triunfos que hoy sacan cara por todos, en la comida, en la música y en otros deportes de peso, como la agricultura o la exportación. Porque a diferencia del fútbol, sí tenemos una gran selección, conformada por nuestro capitán espárrago, ¡El Loco Mango! ¡La Falta Guerrera! ¡La Ubita Farfán! Y otros grandes seleccionados, dirigidos por el profe Cafú, digo Café, y asistido por Mr. Cacao, quien prepara además a nuestras jóvenes promesas. Hoy este gran equipo, aunque llegue tarde a los partidos, aunque piensen que podrían perder por World Cover, o le pongan tarjetas antes de jugar, es un equipo que vence a todo el mundo, por todo el mundo, trayendo miles de victorias, éxitos y bienestar para este país. Porque somos campeones por naturaleza, y esos son algunos de nuestros triunfos. ¡Gracias! 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 Recuerdenlo, somos campeones por naturaleza, seamoslo siempre. Muy buenas tardes, mi nombre es Ulises Quevedo, agroexportador del norte del país. Como ustedes habrán visto, la agroexportación peruana se encuentra en un gran momento, pero no siempre fue así. Recuerdo hace 20 años cuando mi padre tenía el sueño de convertir el desierto en una alfombra verde. Y digo sueño porque era muy difícil tratar de hacer agricultura sin tierra y sin agua. Había que estar un poco loco quizás para intentarlo. Y creo que algo de eso tenemos todos los agricultores. Lo logrado a la fecha es sin duda saltante, pero no queremos quedarnos allí. Nos hemos trazado retos al 2023 y es conducir a nuestros principales productos de agroexportación a estar dentro del top 5 en el mundo. Pero no se trata solamente de ser el número 1 o el número 2. Esto conlleva un gran aporte a la economía. Un multiplicador económico y la creación de valor económico adicional al país. ¿Qué significan estos retos que nos estamos planteando al 2023 en términos prácticos? Pues pasar de un valor de 4.200 millones en exportaciones agrícolas a 7.000 millones. 3.300 millones de dólares de inversión directa en el sector. Mano de obra formal, y repito, formal, pasar de 500.000 personas a la fecha a 1.100.000. Muchas de nuestras operaciones hoy en día acusan falta de mano de obra calificada. Imagínense el gran reto que tenemos por delante para poder llegar a este objetivo. Además de la mano de obra directa, por supuesto hay una generación de indirectos, empleos indirectos. Serán alrededor de un millón de empleos indirectos adicionales, los cuales generarán una necesidad de productos y servicios conexos al sector. Vivienda. Hoy por hoy, todas las operaciones agrícolas emplean gente migrante del Ande. Gente que viene a los centros poblados aledaños a nuestras operaciones y que no encuentran una infraestructura de vivienda digna o decorosa. Imaginen el reto al 2023 de necesitar 200.000 viviendas adicionales. Las hectáreas dedicadas a la exportación hoy son 180.000. Y las proyecciones, dado los distintos productos y desarrollos que se vienen dando en el sector, es llegar al 2023 con 473.000 hectáreas en producción. Toda esta cantidad de productos que va a salir del país va a generar una necesidad adicional a la que hoy contamos en nuestras operaciones. En pagos de impuestos se va más que duplicar, pero vamos a necesitar 70 nuevos mercados para poder colocar toda esta producción. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando me refiero a nuevos mercados, no necesariamente son nuevos países. La negociación de los protocolos fitosanitarios de ingreso a los distintos países se dan uno por uno. Con lo cual, lo que mencionamos acá es una matriz producto-país. De 140.000 contenedores, pasaremos a transportar 240.000 contenedores al año. ¿Tendremos los puertos preparados para manejar este volumen? Al 2023 tendremos 89.000 camiones circulando por nuestras carreteras. Si al día de hoy, con 35.000 circulando, muchas de las carreteras están casi colapsadas, hay una gran necesidad de desarrollo de infraestructura en este sector. Además, se necesitarán implementar 114 plantas procesadoras con una inversión cercana a los 500 millones de dólares. Consumiremos 520 millones de cajas de cartón y plásticas y 180 millones de frascos de vidrios. Se irrigarán con riego tecnificado 243.000 nuevas hectáreas, lo que corresponde a atender 486.000 kilómetros nuevos de manguera de riego. Esto equivale a darle 12 veces la vuelta a la tierra. Para llegar a esto, tenemos la necesidad de convocar a todos los sectores del país. Infraestructura, vivienda, educación, salud, pues ya no será suficiente la innovación y el compromiso que el sector agroexportador ha venido mostrando en todo este tiempo. Necesitamos estar sentados todos en una misma mesa, incluido el Estado. Del mismo lado de la mesa, buscando un futuro común. La agroexportación, todos estos años, ha sido un motor descentralizado de desarrollo. Los invito a subirse a este cargo. Depende de nosotros no dejar que esta oportunidad termine en el agua. A continuación, mis compañeros expondrán los objetivos específicos, así como los compromisos que nuestro sector se compromete al 2023. Ricardo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Polis y del Grupo Trabajo me tocó hablar sobre la sanidad agraria. En estos 15 minutos, quiero explicarles la importancia de la sanidad dentro de nuestro negocio. Si bien la sanidad es importante para cualquier negocio, específicamente en el nuestro, que estamos en el área de productos frescos de exportación, requiere o adquiere una relevancia mucho más importante. Nosotros somos productores y exportadores de seres vivos y, como tal, ellos son susceptibles a enfermedades. Así como los seres humanos a las plantas, hay que alimentarlas, hay que cuidarlas, hay que mimarlas y, como no, curarlas. Tener campos limpios y sanos garantizan que podemos mantener los mercados actuales y poder seguir abriendo nuevos mercados. Ahora, ustedes preguntarán cómo se defienden los países su sanidad, con las famosas barreras fitosanitarias, que son medidas de protección que cada país impone para salvaguardear su agricultura de plagas. ¿Qué les venimos a contar? Que el Perú, en este aspecto, ha venido trabajando bastante bien. Y queremos seguir manteniendo los logros. Pero, por supuesto, todavía nos falta mejorar algunas cosas. Tenemos que resolver un caso como la mosca y la fruta, que es un problema que tenemos, y Senasa está trabajando arduamente en ello, en tratar de erradicar la mosca en la costa peruana y valle por valle. De esa manera, si queremos mantener nuestros mercados, debemos de seguir levantando barreras fitosanitarias en los países que aún nos restringen el acceso. Si queremos ser más competitivos, debemos de trabajar en levantar algunas exigencias cuarentenarias que nos exigen ciertos países para evitar estos sobrecostos. ¿Con quién trabajamos de la mano? Con Minagri y Senasa. De la mano con ellos, venimos trabajando para mitigar las plagas que restringen el acceso a mercados. Sin Senasa, nuestro negocio no sería viable. Estamos absolutamente ligados y este es nuestro socio estratégico. Así de claro lo digo. ¿Cómo estamos en sanidad agraria? Ya lo dije bien. Y Senasa viene haciendo un buen trabajo para mantener el nivel de sanidad. Por otro lado, haciendo un ejemplo de cómo Senasa, como el sector privado, viene trabajando de la mano para levantar barreras fitosanitarias y cuarentenarias, podemos decir que esta semana se nace un grupo público-privado, se encuentra en el Asia. Ya estuvieron en Japón, ahora están en China, y el siguiente paso va a ser ir a India por primera vez. Y todo esto para ir a negociar y levantar las barreras fitosanitarias para nuestros productos, como es la palda, como es la mandarina, como es la hoja de la stevia, como es el granado, como es los arándanos. Es un trabajo arduo realmente, porque es un trabajo de ida y vuelta. Hay que ir a estos países, pedir que nos levanten las barreras, hay que esperar que ellos vengan y después ir para allá. ¿Queremos ingresar a nuevos mercados? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Mucha gente se confunde y piensa que con los TLCs el tema está resuelto, pero lamentablemente no es así. Tenerse el TLCs con los principales mercados, me destino, no garantiza que nuestros productos agrícolas ingresen a ellos. Como he explicado, cada país protege de una manera u otra su industria, y nos toca demostrar que somos una industria sana y proviene de un país sano. Si bien hay un buen trabajo por parte de Minicetur y Relaciones Exteriores con el objetivo de obtener tratados de libre comercio, es importante articular en esta operación, en las negociaciones, al Minagre y Senasa, con tal de lograr los objetivos de levantar las barreras fitosanitarias más lentas, o sea, más rápido, perdón. Para que tengan una idea, teníamos un TLC con los Estados Unidos y el protocolo para levantar las paltas, bueno, ya se venía trabajando, se venía trabajando en paralelo, las paltas demoró aproximadamente 10 años en levantar la barrera fitosanitaria en los Estados Unidos, en los cítricos hablábamos alrededor de 12 años. Quiero resaltar que este es un trabajo de hormiga. Cada producto, como lo dijo el decesor Ulises, cada producto y cada especie tendrá su propia negociación, y lo veremos en este cuadro, o un cuadro más adelante. Los TLCs tienen que ir amarrados con protocolos de sanidad, y por lo tanto los TLCs son importantes, pero no podemos hacer nada sin los protocolos de sanidad. Podemos no tener TLCs y poder ingresar a cada país. En el siguiente cuadro, en el siguiente cuadro podemos ver una relación de países y una relación de productos, una relación de países con los cuales tenemos tratado de libre comercio, y una relación de productos que vamos exportando. La lista es mucho más larga, por supuesto. Lo ideal hubiera sido que todos los casilleros estuviesen con un check, pero no, vemos que algunos tienen check, otros tienen cruces, que significa que no pueden ingresar a ningún país, o sea, a esos países, por la palta no pueden ingresar a Corea, los espárragos sí, pero las uvas, y después verán otros casilleros con una O. ¿Qué significa la O? La O significa que los productos pueden ingresar, pero tienen que cumplir con unos protocolos cuarentenarios. Esos protocolos cuarentenarios son un sobrecosto para nuestra exportación, y en eso estamos trabajando junto con Senasa para mitigar o levantar algunas plagas y ser más competitivos. Les cuento el caso de las mandarinas a los Estados Unidos, a los cíticos de los Estados Unidos, a entender qué cosa es un protocolo cuarentenario, o un proceso cuarentenario, tenemos que mandar la fruta por 17 grados a un nivel de 1 grado centígrado o un poquito más. Si en el camino, en el día 16, la temperatura se eleva de 1 grado, 2 grados o lo que sea, se tiene que reiniciar nuevamente el protocolo fitosanitario. Esos son sobrecostos, y esos son sobrecostos que tenemos que levantar. Y eso se trabajará con sanidad. Retos a futuro, mantener el acceso a mercados actuales y abrir nuevos mercados. Siguiendo la línea, solo podemos abrir nuevos mercados si mantenemos los accesos actuales. El primero es una consecuencia de lo segundo. Si perdemos algún mercado actual, servirá de excusa para bloquear cualquier trámite en un nuevo país. En esta lámina, estoy precisando solamente las cifras, porque se han visto cifras mayores, las cifras de los productos frescos. Y la razón de la sanidad agraria es velar por los productos frescos. En agroexportación tenemos productos frescos y los productos industrializados. En los productos frescos, estamos hablando que estamos exportando 45 mil contenedores, 1.400 millones de dólares, 95 mil hectáreas y 120 mil empleos este año. Y la cifra seguirá subiendo. Nuestros mercados andan muy concentrados. Si no trabajamos bien en el tema de la sanidad, podemos correr el riesgo de perder, por decirles, la Unión Europea que trabaja en bloque y el 45% de nuestros productos llega a la Unión Europea. Si perdísemos los Estados Unidos, el 38% de nuestro volumen va a los Estados Unidos. Es sumamente importante seguir trabajando en mantener nuestro sistema de sanidad para de esa manera cuidar los mercados. Podemos concluir que este es un trabajo en equipo. Minagre y Senasa y la industria agrícola. Nuevamente, insisto, no haríamos nada, nuestro negocio no sería nada si no tenemos a Senasa. Y para eso, el equipo de trabajo ha acordado los siguientes compromisos. Apoyar la gestión, mayor capacidad de acción, establecer el directorio público-privado que antes existía y continuar apoyando las normas vigentes. ¿Qué queremos decir con apoyar la gestión? Crearemos un fondo de 50 mil dólares anuales para capacitar a los técnicos de Senasa. Este fondo será un fondo concursable y servirá para mejorar la capacidad de los técnicos. Es importante, el volumen que se viene en los próximos dos años es sumamente grande y es importantísimo que nosotros como industria apoyemos al Senasa. Nuestro siguiente compromiso es la mayor capacidad de acción. Siendo un trabajo en equipo de la industria junto con el Senasa, nos comprometemos en la capacitación de los pequeños productores cercanos a nuestros campos en la importancia de mantener sus campos limpios y sanos. De nada nos sirve tener nuestra casa limpia si nuestros vecinos por falta de información están mal. restablecer el directorio público y privado. Se debe restablecer el directorio público y privado y nos comprometemos a participar activamente en él así como en los comités de productos que se puedan formar en el futuro. Actualmente hay un proyecto de ley para el fortalecimiento del Senasa. Esperemos que se tome esta idea y así poder apoyar desde adentro como antiguamente se hacía. Continuar apoyando las normas vigentes. Apoyar las normas vigentes y para ello la industria hemos firmado una declaración de compromiso de responsabilidad fitosanitaria. Hace unos días tuvimos una reunión en ADAP que es la asociación de productores donde habrían aproximadamente unos 70 productores o quizás más agrarios y soltamos la idea que estábamos dispuestos de seguir apoyando a Senasa en las normas vigentes. Por supuesto todos estuvieron de acuerdo y se firmó un acta que simplemente dice que apoyamos las normas vigentes y la vigencia de ellas. Es un acuerdo de industria de todos los agroexportadores. a ese punto queremos que los agricultores tomen conciencia de la importancia de hacer el buen manejo de sus cultivos y que cuando sea necesario especialmente cuando se detecten plagas cuarentenarias o plagas en erradicación debe permitirse que se destruyan los frutos y si es necesario hasta las plantaciones. En el sector queremos que las normas y las leyes se cumplan y que el Senasa tenga la autoridad de ejercer la ley a quienes no la cumplan. Y por último para cerrar nos comprometemos un resumen de todo nos comprometemos a participar activamente junto con Senasa en la eliminación de barreras fitosanitarias lo que nos permitirá seguir abasteciendo y accediendo a distintos mercados del mundo. Muchas gracias. Lo dejo ahora con Paul Barcaí. Gracias Ricardo. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre el proyecto del sello de calidad y la primera pregunta que surge es ¿para qué tener un sello de calidad si tenemos tantas certificaciones a las cuales nos obligan los mercados? Y es cierto los agricultores muchos la mayoría y las operaciones agrícolas de exportación de Perú cuentan con certificaciones que nos permiten acceder a los mercados más exigentes que suelen ser los supermercados de los países desarrollados. Si tenemos eso ¿para qué más? Lo que ocurre es que las certificaciones se centran en calificar políticas de administración procesos y protocolos de producción que permiten garantizar inocuidad trazabilidad buenas prácticas agrícolas y de manufactura compliance laborales es decir se centran en estructura procesos registros no en el producto mismo y cuando hablamos de productos frescos la calidad muchas veces se juega en la cosecha veamos un par de antecedentes en los últimos 11 años hemos crecido en productos frescos 7 veces ha sido una experiencia enriquecedora donde se han expandido rápidamente operaciones complejas y han entrado al mercado nuevos jugadores muchas veces yendo tras oportunidades y buscando consolidar luego no ha habido mucho respiro para algunos productos también salimos a mirar afuera y ver que otras prácticas y que otras experiencias han habido vemos que en Sudáfrica tienen un sello de calidad desde el año 2003 y en México tienen calidad suprema desde el 2001 y la experiencia de México es interesante durante 10 años el uso de ese sello ha crecido 7% anual y ha llegado hoy día a certificar 54 productos agropecuarios 700 operaciones agrícolas y 2 millones de toneladas al año 2 millones de toneladas al año es una cifra que a veces es difícil de asimilar por lo tanto lo compararemos con algo del Perú y eso es equivalente al total de las exportaciones de frutas y hortalizas frescas del Perú del año pasado es decir un avance importante y para entender un poco el proyecto que tenemos nos referiremos al mango del Perú una fruta deliciosa en todas sus variedades un negocio con una oportunidad muy grande pero que actualmente es muy muy complejo tenemos el enorme reto de hacer que se coma tan bien en nuestros destinos como en nuestras casas y el mango a diferencia de otras frutas como la palta la uva o los cítricos si puede tener una experiencia muy distinta dependiendo del momento en que se cosecha tenemos unos cosechadores con una experiencia extraordinaria donde saben de solo mirar un mango en que momento está listo lo ven por el brillo de la piel por la existencia o no de hombros porque el mango tiene una nariz por cosas increíbles pero ellos saben cosechar el problema es que si por decisiones de mercado o decisiones empresariales se cosecha muy temprano como vemos en el lado izquierdo y ese mango que nunca va a madurar no tiene nada que ver con el color de la chapa simplemente es el color interno que tiene la piel ese mango no es un mango alguien lo comprará en Japón Suiza o Inglaterra lo pondrá encima de su mesa de cocina y nunca madurará o sea que para efectos prácticos es una roca o para un consumidor exigente como nosotros probablemente una estafa sobre todo si es que ese mango les ha costado 5 dólares entonces debemos entender que nuestra ignorancia nuestro descuido tiene esos efectos puede destruir valor y limita la conquista y la ampliación de nuevos mercados pero pasemos a las oportunidades las exportaciones de mango varían año a año entre 120 y 140 millones de dólares con una competencia feroz tenemos 125 exportadores 200 recibidores y fruta que proviene de una diversidad enorme de campos y manejos que benefician a miles de familias de muy pocos ingresos son 10.000 hectáreas certificadas por CENASA de las cuales a diferencia de otros productos de exportación muchas de esas áreas se encuentran en manos de pequeños agricultores increíblemente de esos 125 exportadores que año a año exportan mango año a año la mitad desaparece no está al año siguiente en el negocio tenemos además una oportunidad enorme porque el gobierno americano hace cosa de 5 o 6 años creó el National Mango Board con un fondo que sale de todos los exportadores de mango a Estados Unidos y que crea una caja de 4 o 5 millones de dólares para hacer promociones y hacernos conocidos solo necesitamos un buen producto y que sea consistente y en el caso del mango que cose un buen producto simplemente que tenga una característica que ya les voy a señalar la oportunidad en Estados Unidos es enorme la penetración del mercado en Estados Unidos es de solamente 5% 5 de 100 personas en Estados Unidos come mango en su mayoría gente de ascendencia mexicana o asiática el gringo promedio no come mango y tenemos esos 4 o 5 millones para hacerlo conocido necesitamos simplemente que la fruta al momento que la cosechemos tenga 6.8 de concentración de azúcar que la podemos medir y que sabemos cómo hacerlo cómo echar a andar esto con un plan piloto que iniciaremos en el año 2014 sobre la base de dos productos que tengan un 20% de la oferta lo haremos voluntario porque creemos que el valor de este esfuerzo no está en hacerlo compulsivo pues eso no es posible ni deseable y el valor va a venir en 2 o 3 años cuando nuestros clientes se den cuenta que esa fruta que viene en una caja con un sello apropiado se vende bien y no le trae problemas la demanda es quien hará crecer este sello sobre los requisitos en las plantas de empaque en las empacadoras y en el campo ahí no necesitamos inventar nada tenemos ya las certificaciones de base a las cuales me referí inicialmente para los requisitos de la fruta ya tenemos normas técnicas que simplemente tenemos que hacer uso de ellas y centrarnos en lo que es importante primero si evaluamos por embarque lo podemos hacer con certificadoras calificadas que ya conocen o aprovechando la presencia de SENASA en nuestras empacadoras para esto último estamos viendo la posibilidad de que el mandato o la autoridad se extienda a promover la calidad a solicitud de parte en ese caso el piloto involucrará mucha capacitación en aspectos de calidad y no necesariamente sanitarios que es el expertise de SENASA las normas técnicas como les mencionaba ya las tenemos y los objetivos específicos serán establecer la organización de la gestión establecer dirección políticas valores presupuestos protocolos desarrollar las competencias técnicas locales en inspectores y operaciones y agricultores obviamente y empezar a hacer implementar certificar y apoyarnos en tecnologías para difundir y hacerle seguimiento a estos esfuerzos los posibles impactos es difícil medir el impacto que tienen los problemas de calidad en nuestras exportaciones de frutas y hortalizas frescas varían año a año cultivo a cultivo empresa a empresa lo que sí sabemos es que los problemas de calidad son una máquina de destruir valor fruta empaque flete logística valen cero y borra el beneficio de muchos de otros embarques y además ahuyenta a nuestros consumidores un estimado agresivo es que implica el 10% del valor de la fruta exportada eso es 75 millones de dólares todos los años que sea la mitad son 35 millones durante todos los años eso vale 350 millones de dólares otros impactos por el lado del crecimiento de la demanda simplemente haciendo poniendo delante de los consumidores extranjeros una fruta agradable y que se coma bien pasar del 5% de penetración al 10% hace que nuestro mercado solamente para el Perú crezca en 75 millones y creamos el círculo virtuoso de tener más y más demanda para este producto obviamente mejoraría la imagen del país como proveedor confiable y ya estamos trabajando en este sello a que nos comprometemos los agroexportadores a asegurar que los productos de exportación cumplan con los estándares de calidad echando a andar el plan piloto corrigiéndolo y aprendiendo muchas gracias bueno yo he venido a conversar con ustedes sobre el tema de agua un tema sumamente importante para los agroexportadores pero antes quisiera colgarme de la palabra de Eduardo Hoshig aquí estamos por nuestros hijos perdón que me corte pero los empresarios aquí reunidos creo yo que estamos apostando por este futuro hablemos sobre el agua contamos en el Perú con un recurso suficiente en el agua la respuesta es depende es cierto que en el Perú existe mucha agua que puede usar para la agricultura pero también es cierto que ese 97% se va hacia el lado oeste es decir hacia la selva si pudiéramos lograr que parte de esa agua pasara hacia la costa podríamos mejorar e incrementar el número de tierras disponibles para la agricultura como ustedes ven en este cuadro el Perú dentro de Sudamérica es el país aunque le sorprenda que menor porcentaje de tierra agrícola tiene con respecto al territorio nacional esto se debe a que gran parte de nuestro territorio es selva que no permite la agricultura no permite hacer trabajos forestales pero la agricultura moderna es muy difícil por la calidad de los suelos para continuar el crecimiento que han mencionado cada una de las personas que han venido hablando en la agricultura y en la exportación necesitamos más tierras pues como lo logramos eso se logra a través de los proyectos de irrigación proyectos que tienen décadas de haber sido diseñados muchos de ellos antes de que existiera Cade y de que se trata en muchos casos de estos proyectos se trata de traer el agua que hoy en día se va hacia la selva traerlo hacia la costa un ejemplo claro y conocido por todos nosotros es Olmos hoy en día existen en cartera de Pro Inversión nueve proyectos de irrigación de los cuales tres se encuentran hoy en día en etapa de construcción y dos ya han sido adjudicados estos proyectos de irrigación equivalen a 258 mil hectáreas como dije tres de ellos se encuentran en etapa de construcción y representan 77 mil hectáreas nuevas para la agricultura moderna les muestro un video de dos de los proyectos que vienen en camino que pronto serán adjudicados Chay Muchik y Majes Chay Muchik Chay Muchik acrónimo acrónimo de los valles Chao Virú Moche y Chicama es hoy a nivel mundial el proyecto de irrigación más grande que se desarrollará como asociación público-privada sus etapas uno y dos se construyeron como obra pública y comprenden la bocatoma principal el sistema de conducción con el desarenador el canal Madre Chao Virú Moche las dos líneas de sifón Virú estas obras permitieron la incorporación a la agricultura de 18 mil hectáreas en los intervalles y el mejoramiento del riego de 28 mil hectáreas en los valles Chay Muchik etapa 3 este ambicioso proyecto de inversión cofinanciado por el estado consiste en las siguientes obras la presa Palo Redondo la tercera línea de sifón Virú la ampliación del canal Madre Moche Chicama Urricape nuevas tomas en la ampliación del canal Madre la remodelación de las tomas del canal Madre Chao Virú Moche el sistema de automatización que tendrá un centro de control en Trujillo Estas obras permitirán incorporar a la agricultura 63 mil hectáreas en los intervalles y mejorar el riego en 47 mil hectáreas en los valles La inversión estimada en las obras de la etapa 3 es de 715 millones de dólares incluido el IGB Al sur del Perú en el departamento de Arequipa se encuentra la provincia de Cailloma un lugar que por su ambiente e inigualable clima cuenta con excelentes condiciones para la agroindustria y donde se desarrolla el proyecto integral de irrigación Majes-Ciguas En la segunda etapa con la regulación de angostura se irrigará las pampas de ciguas y se logrará el afianzamiento hídrico de la cuenca La administración operación y mantenimiento del sistema de riego integral de Majes-Ciguas estará a cargo de un concesionario privado El uso eficiente de las aguas permitirá la habilitación de 46.500 hectáreas 38.500 en las pampas de ciguas y 8.000 en las pampas de Majes las que serán subastadas para impulsar una agricultura empresarial altamente tecnificada Actualmente como mencionó Ulises 180.000 hectáreas utilizamos los agroexportadores Con estos proyectos de irrigación rápidamente podremos pasar a duplicar ese número de hectáreas Estos señores no es un reto fácil Imagínense si hoy en día ya hay muchos productos estamos entre los cinco primeros el duplicar el número de hectáreas hará un crecimiento muy grande y solamente podrá ser sostenible si aumentamos nuevos mercados para nuestros productos Los proyectos de irrigación son importantes no solamente porque ayudan a utilizar eficientemente el agua sino también porque generan valor como un ejemplo de cereales podemos ver que con 5.500 metros cúbicos de agua se pueden bajo un cultivo de secano es decir un cultivo con un riego digamos tradicional arcaico solamente 1.900 kilos por hectárea si ese mismo cultivo se trabaja con riego por goteo y se optimizan los insumos se pueden llegar a producir 7.200 kilos por hectárea El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en el 2003 nos dice el agua es esencial para la lucha contra la pobreza y el hambre aumentar la productividad agrícola lograr la sustentabilidad y mejorar las condiciones de vida tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas El agua de por sí es un agente catalizador de valor Asimismo la FAO nos dice las nuevas inversiones en gestión de agua para uso agrícola y de riego pueden estimular el crecimiento económico dentro del sector agrícola así como en otros sectores Bueno señores estamos a puerta de ver en los próximos 10 años tres veces más hectáreas nuevas de lo que se generó en los 40 últimos años a través de proyectos de irrigación esto realmente es una realidad son proyectos que como lo dije están en etapa de construcción o hayan sido adjudicados ¿a qué se debió la demora? ¿por qué nos hemos demorado tanto en poner estos proyectos en cartera en construcción? tenemos que ser honestos los agroexportadores y los agricultores en muchos casos en décadas pasadas nosotros al igual que otros agricultores nos hemos resistido a cubrir el costo total de la inversión esperábamos que el gobierno subside dichas inversiones y eso ha hecho que muchos de estos proyectos tomen más tiempo del que debieron haber tomado hoy en día si nosotros a través del pago de una tarifa de agua justa y del valor de la tierra estamos en condiciones creo yo muchos de los agroexportadores de poder cubrir esas inversiones y aquí ustedes pueden ver como proyectos antiguos como poechos o gallitos ciegos la tarifa por infraestructura de agua menor es la mitad de los proyectos que hoy en día se están construyendo o van a entrar en construcción precios que ya han sido acordados entre el sector privado y el sector público entonces ¿a qué nos comprometemos los agroexportadores en lo que a proyectos de irrigación se refiere? nos comprometemos a participar en los nuevos proyectos de irrigación de tierras eriáceas cubriendo el costo de agua asociada a cada proyecto y quiero enfatizar que nuestros compromisos son con los nuevos proyectos de irrigación y en tierras eriáceas distinto va a ser un proyecto que se debe en algún valle ya existente como segunda parte del tema de agua yo quería hablarles a ustedes sobre el uso eficiente del agua es cierto que los proyectos de irrigación forman parte de ese uso eficiente pero la realidad es que en el Perú nos caracterizamos por un uso altamente ineficiente o somos muy poco eficientes en el uso del agua a nivel agrícola las estadísticas así lo demuestran el 70% de las hectáreas irrigadas se encuentran con un sistema de riego poco tecnificado e ineficiente solamente el 25.5% cuenta con riego tecnificado y es así que como dice el Ministerio de Economía y Finanzas en el 2011 en el Perú el 65% cifra realmente despelunante del agua extraída para uso agrícola se pierde debido entre otras cosas a las deficiencias en los sistemas de riego asimismo la FAO nos dice que el mayor uso de agua para riego benefició a campesinos y a otros sectores pobres impulsando las economías mejorando los medios de subsistencia y luchando contra la pobreza el uso eficiente del agua ayuda a que los peruanos puedan salir de la pobreza o de la extrema pobreza una forma de utilizar eficientemente el agua es utilizando las tecnologías de punta a través del riego tecnificado ustedes pueden ver que con riego tecnificado en ciertos cultivos se puede consumir la mitad del agua de la que se consume si uno utiliza un riego por gravedad los ahorros son enormes asimismo el 97% de los agricultores peruanos no cuenta con un riego regulado ni un riego tecnificado lo que implica que el 56% del recurso hídrico empleado en el sector agrícola se podría haber ahorrado ok queda clara la figura de que la ineficiencia en el uso del agua es extremadamente alta en el Perú por suerte existe a nivel del Estado un programa cuyo objetivo el programa subsectorial de irrigación es fomentar el uso eficiente del agua especialmente en los pequeños productores de la costa y de la sierra del Perú a través del uso de riego de riego tecnificado en la sierra los proyectos de programas de irrigación subsectorial de irrigación han sido un éxito las cifras así lo demuestran pero debido a múltiples factores en la costa el resultado no ha sido el mismo dentro de los factores y voy a explicar un poquito el programa este programa consiste en agrupar a productores pequeños una vez que se han agrupado se desarrolla un proyecto de un sistema de riego para ellos y el gobierno financia 70% de la inversión el problema es que agrupar a los pequeños productores para el Ministerio de Agricultura es muy difícil ellos no están presentes necesariamente en todos los valles ni conocen a estos pequeños productores segundo el proceso es largo y tedioso en muchos casos una vez que se han agrupado cuando el proyecto se aprueba ha pasado un año y medio y mucha de esta gente ya no quiere saber nada del proyecto tercero no tiene los fondos para poner la contrapartida y cuarto cuando el proyecto finalmente tiene éxito lamentablemente estos pequeños productores no tienen el conocimiento ni el capital para hacer que ese proyecto de irrigación con riesgo tecnificado y alta tecnología perdure en el tiempo nosotros hemos venido trabajando con el programa sectoral de irrigación y con el Ministro de Agricultura para ver los mecanismos de cómo hacer que este programa realmente muy interesante y con mucho potencial comience a dar esos frutos lo que queremos hacer es que hoy en día por ejemplo el Minagri es el responsable de agrupar a los pequeños productores que sean los agroexportadores que conocemos que convivimos con esos pequeños productores los que agrupemos a estos pequeños productores que sean las empresas especializadas y no el Minagri el encargado de diseñar los sistemas de riego que sean los agroexportadores los que apoyen en esa contrapartida junto con el pequeño productor que en muchos casos no tiene los fondos para hacerlo realidad así mismo nosotros los agroexportadores seremos los responsables no solamente del sostenimiento de los cultivos sino del mantenimiento de ese equipo de riego que tanto le costó a todos los peruanos todo esto se hará viable a través de un contrato entre los pequeños productores y los agroexportadores en los cuales se buscará velar por los intereses de ambas partes en definitiva los agroexportadores nos comprometemos a cofinanciar el 20% del costo de instalación del sistema de riego a cubrir los costos de sostenimiento del cultivo que se haya establecido entre ambas partes los pequeños productores y los agroexportadores nos comprometemos a cubrir el costo de mantenimiento de los equipos de riego tecnificado así mismo a pagar un precio justo por las frutas y hortalizas que se generen de esta alianza entre los agroexportadores y los pequeños productores así mismo capacitar a los pequeños productores en las labores de campo y en las buenas prácticas agrícolas y por último a usar eficientemente el agua un recurso tan escaso para nuestras operaciones entonces resumo mi compromiso en aprovechar eficientemente el agua a través del uso de riego tecnificado en los pequeños productores de la costa y sierra del Perú en alianza con las empresas agroexportadoras de la zona el objetivo que nos hemos planteado con el Ministerio de Agricultura es llegar al 2023 a tener 15.000 hectáreas de pequeños productores que hayan formado algún tipo de alianza con las agroexportadoras esto es un compromiso y es un reto bastante alto pero estamos seguros por los intereses nuestros y de los pequeños productores que lo podemos lograr finalmente quería colgarme un poco de lo que dijo ayer Carlos Rodríguez Pastor y cuando él hablaba de las oportunidades de los retos yo no veo montañas pero si veo olas y las olas son oportunidades que pasan y pasan y aquí que le gusta correr olas y a mí también sabemos que las olas una las tiene que agarrar a veces te meten una revolcada que no les digo pero a esas revolcadas se aprenden y lo bueno es que uno se sube a la tabla comienza a remar y las oportunidades siempre seguirán viniendo Sofía Mulanovich supo tomar esas oportunidades y sabemos lo exitosa que fue nosotros los agroexportadores nos hemos puesto el compromiso de no dejar pasar ninguna de estas olas muchas gracias te dejo acá agradezco a todos los expositores por sus excelentes exposiciones ¿a qué nos comprometemos los agroexportadores? especialmente los dos gremios primero de ellos al cual represento que es el gremio Agap cual presido que es la asociación de gremios productores agroexportadores del Perú y a mi contraparte ADEX asociación de exportadores compromiso mantener y abrir mercados esto es es un sí o sí con el volumen actual ya que tenemos de producción ya tenemos problemas con algunos mercados por el sobreabastecimiento ¿no? salimos conjuntamente y al mismo tiempo con muchos con muchos países en algunos somos contraestación en otros salimos en las mismas fechas conclusión se atoran los mercados se caen los precios se caen rápido una vez que se caen puede caer una semana diez días levantar esos precios nos puede tomar un mes dos meses ya como como Agap y dentro de las asociaciones que conforman Agap ya hemos tomado nota de esto tratamos de hacer envíos equilibrados de los diferentes productos semanales pero no controlamos el 100% del mercado hay un 20% aproximadamente que no manejamos y es el que muchas veces atora los mercados ya sea principalmente al inicio de campaña ¿no? donde se crea una gran ola que nos hace caer a todos en este profundo abismo que luego es difícil salir tenemos que apoyar decididamente el fortalecimiento del Minagri cuando me refiero al Minagri me refiero especialmente al Senasa y cumplir y hacer cumplir sus normas fitosanitarias es la única manera es nuestro socio estratégico tenemos que ir a la misma velocidad no podemos ir el sector privado a 50 kilómetros por hora y el sector público a 20 kilómetros por hora tenemos que ir ambos a 50 kilómetros por hora tenemos que restablecer el directorio público privado que se usó hace varios años tenemos que ver la forma yo le he conversado este tema y lo hemos conversado varias veces con el ministro de agricultura a quien agradezco lo veo acá presente y estamos él su ministerio está buscando la fórmula ¿no? de poder restablecer este mecanismo que es un win to win para ambos otro tema importante es la la erradicación de la mosca de la fruta o el mediterranean fly o la mosca del mediterráneo esa es la principal barrera que tenemos todos los exportadores para aperturar nuevos mercados tenemos que hacer estudios demostrarles que en algunos productos no son hospedantes pero igual nos ponen ya sean tratamientos por ejemplo voy a poner el caso del espárrago fumigación con bromuro de metilo para entrar a Estados Unidos o tratamientos de frío cold treatments ¿qué pasa cuando nos ponen estas estas barreras? simplemente la calidad de nuestros productos no son las mismas siguen siendo productos de buena calidad pero tienen estos tratamientos que dañan en un porcentaje importante la calidad de la misma este año recuerdo haber hecho un viaje en junio con el sector público y sector privado viajamos al Asia un viaje maratónico viajamos con el ministro viajamos con el jefe de Senasa una delegación de empresarios estuvimos en tres países en ocho días vuelvo a repetir China Japón y Corea estuvimos reunidos con altas autoridades con nuestra contraparte del sector privado Senasa estuvo reunido con su contraparte el sector fitosanitario ¿qué se logró en ese viaje? se logró que vengan las autoridades japonesas a monitorear nuestros diferentes cultivos ¿qué se logró? que el sector privado converse con su par en esos países para que acelere de parte de ellos el acceso a sus mercados poniendo presión en el sector público y finalmente sacamos del escritorio todos los análisis de riesgo de plaga que existen y que están acumulados ahí la conclusión es tenemos que trabajar de la mano el sector público y privado y es la única forma de poder destrabar y aperturar mercados a la mayor brevedad posible y otro tema más importante para la apertura de mercados y que lo venimos conversando ya con el Ministerio de Relaciones Exteriores lo hemos conversado también con el Ministro de Agricultura necesitamos agregados agrícolas los agregados comerciales estoy completamente de acuerdo pero no conocen nada de los temas agrícolas entonces tener un agregado agrícola especialista que cuando alguien le diga hablen de la voy a poner un ejemplo la Nastrefa sepa de qué estamos hablando eso considero que es una meta importantísima que tenemos que lograr un agregado agrícola por cada continente ya tenemos uno en Estados Unidos el cual ha sido de gran ayuda pero nos faltan sobre todo para Asia para Europa para Oceanía etcétera garantizar garantizar la calidad de nuestros productos con el sello de calidad que muy bien lo ha explicado Paul venimos trabajando ya hace varios años hemos elaborado normas técnicas de varios productos pero no se trata con elaborar solamente las normas técnicas y guardarlas en el cajón del escritorio lo que se trata es de difundirlas respetarlas y cumplirlas es lamentable muchas veces ver voy a poner el ejemplo de la palta ¿no? cómo sale palta sin el grado de porcentaje de aceite o de materia seca adecuada para una buena maduración ¿qué pasa? llega la palta a Europa principalmente palta temprana se debió cosechar en mayo pero Pepe el Vivo la cosechó en abril llega a Europa no madura bien la palta peruana es una porquería la palta peruana se cae el precio los importadores ya no quieren comprar palta peruana y eso hay que cortarlo de raíz tenemos que cortarlo de raíz y la única manera es difundiendo lo ya avanzado con Indecopy en las normas técnicas de cada producto y que sean verdaderamente respetadas y no sea un saludo a la bandera fomentar el uso eficiente del agua acá nos comprometemos a participar en políticas de gestión de agua para fomentar las prácticas del riego de agua es importante no quiero redundar más creo que Alejandro ha sido clarísimo en su explicación con el tema del agua para mantener el crecimiento en producción y exportación del sector que ya es el 18% este año en los productos no tradicionales y en los últimos 10 años tiene una media de 17% anual acá podemos ver una gráfica claramente en verde más oscuro como vienen creciendo los productos el agro no tradicional y seguirá creciendo con los nuevos proyectos que se vienen estamos hablando de 200 250.000 hectáreas nuevas se va a venir un crecimiento explosivo muy muy rápido y tenemos que prepararnos para ello este gráfico lo considero bien importante porque habla del 100% de las empresas agroexportadoras que son alrededor de 1.800 empresas pero si vemos y abrimos el cuadro vemos que entre las medianas pequeñas y micro conforman el 96% de las empresas y si reducimos más vemos que las pequeñas y las micro son el 77% de las empresas entonces estos números de empresas crecen año a año es un tema impresionante adicionalmente a los compromisos que asumimos los agroexportadores se necesita para el desarrollo del sector una educación técnica para los bandos medios nuestro objetivo es lograr que hayan más carreras técnicas y opciones para capacitar a nuestro personal no voy a redundar en este tema ya hemos escuchado al equipo de educación es importantísimo en la agricultura se necesita mano de obra calificada es difícil meter a un campo de uva traer gente a la sierra capacitarla darle unas tijeras y decirle anda corte el parronal es un peligro tremendo es un peligro tremendo si no estamos monitoreando constantemente y capacitándolas y creo que esa es una de las mayores deficiencias que tenemos que subsanar en el corto plazo este es otro tema también de vital importancia los nuevos proyectos de irrigación deberán venir de la mano con proyectos planificados urbanos si no va a pasar esto que ya muchos de nosotros lo venimos viendo lo hemos visto ahora viniendo a Paracas lo vemos cuando nos vamos al norte están por todos lados y para ello es necesario que los agroexportadores que tenemos una preocupación por el hábitat de esta población inmigrante que normalmente se asienta en invasiones en medio del desierto en condiciones sumamente precarias la solución de este es básicamente de interés de los empresarios agrarios que requerimos de la mano de obra abundante y cercana a los centros de producción el gobierno tiene proyectos de ayuda para vivienda tiene el techo propio tiene mi vivienda y otros cuantos más así como programas de agua electrificación rural o saneamiento el sistema financiero tiene programas de largo plazo para financiamiento de viviendas el sector construcción tiene nuevos métodos y modelos de construcciones adecuadas en zonas rurales aquí lo que se trata es de unir esfuerzos entre los cuatro sectores gobierno banca construcción y agro para armonizar las políticas y metodologías para adecuarlas a la realidad económica y social del trabajador de campo de manera de hacer que el trabajador migrante que se va a convertir en trabajador de agroexportación y su familia puedan acceder a los servicios y productos que se ofrecen y acceder a un hábitat que le permita desarrollarse en su nueva ubicación infraestructura simplemente creo que la foto se explica por sí sola esas son las largas colas que tiene que hacer un solo operador logístico para que ingresen nuestros contenedores al callao imagínense si sumamos a los más de 20 operadores logísticos que hay esta gráfica también es interesante para recoger un contenedor yo he cogido como ejemplo Ica mientras sube el contenedor cargan en el empacador el producto regresa a Lima entra al callao pasa aduanas nos demoramos 30 horas 30 horas estando Ica a 300 kilómetros al sur de Lima en países vecinos con los que competimos se hace el mismo trayecto en la mitad de tiempo y con un costo de casi 30% menos tenemos que acelerar las privatizaciones de los puertos Pisco es un puerto importantísimo llevamos años hablando de que vamos a privatizarlo privatizarlo hasta la fecha no pasa nada tenemos que usar el cabotaje que debe ser un medio de transporte más económico que el de usar un camión tenemos que mejorar y acelerar la conclusión de las carreteras voy a usar el mismo ejemplo no puede ser que lleguemos solamente hasta chincha para pasar chincha nos demoramos 45 minutos eso es un tema es inaceptable tenemos que acelerar todas las concesiones todas las vías de comunicación deben hacerse con mayor celeridad tenemos que seguir con la continuidad en la flexibilidad laboral es por ello que todos estamos orgullosos de haber creado en los últimos 10 años un millón y medio de puestos de trabajo gracias a la flexibilidad laboral con la que cuenta el sector otro tema también que para mí es gratificante y para todos los agroexportadores es el incremento en la mano de obra de las mujeres las mujeres se han multiplicado por 7 veces este es un sondeo que hemos hecho entre las 10 principales agroexportadoras y por 4 veces la mano de obra masculina ¿qué quiere decir esto? quiere decir que hay inclusión hacia la mujer en la agroexportación y esto va a mejorar porque ambos tienen ingresos y al tener ambos ingresos esto mejora la condición de vida de la familia necesitamos tener un norte compartido y para ello hemos trabajado en los últimos meses con el ministro de agricultura con la ministra de comercio para elaborar y publicar y espero que sea pronto ojalá sea antes de fin de año un decreto supremo donde se forme un consejo consultivo público-privado para el desarrollo de la agroexportación importante y necesario lograr este objetivo para el 2023 nos comprometemos a ser campeones por naturaleza en agroexportaciones en los siguientes productos en espárrago el número uno en banano orgánico el número uno en quinoa el número uno en palta el número dos en arándanos el número dos en uva el número tres en mango el número tres en pimientos y páprica número tres en café el número cinco en granada el número cinco tenemos que ser campeones por naturaleza todos estos logros los vamos a conseguir los vamos los vamos a lograr sin lugar a dudas porque contamos con el capital más importante que es el capital humano y por último quiero agradecer al Cade por la mención de reconocimiento hecho a mi padre Jorge Camet como un gran luchador y ejemplo para ser empresa en el Perú y la agroindustria es un claro ejemplo de éxito para todos los peruanos muchas gracias ha sido un placer realmente escuchar las cifras del sector agroexportación tanto las presentes como las futuras esas promesas de hacernos campeones por naturaleza en el año 2023 yo estaba revisando una entrevista de Alejandro Fuentes hace unos días y él decía es que los agroexportadores hemos sido como la serpiente ponemos cien huevos pero no decimos nada hoy nos han demostrado que pueden decir muchas cosas y bien hecho por cacarear enhorabuena porque además nos han demostrado que tienen compromisos concretos para hacernos campeones con la naturaleza nueva tecnología nuevos mercados y también la forma una nueva forma de hacer país erradicando al PP el vivo y haciendo país a través del diálogo del sector público con el sector privado y por eso yo quiero agradecer que se encuentre con nosotros el ministro de agricultura Milton Monjese porque es testimonio de que está comprometido con este esfuerzo un agradecimiento a Enrique Camet un agradecimiento a Paul Bralcley a Ulises Quevedo a Ricardo Polis y también Alejandro Fuentes muchas gracias y acá los veremos en el 2023 queremos invitarlos a todos a un coffee break este coffee break es auspiciado por Claro así que un agradecimiento especial a esta empresa de telecomunicaciones y nos reencontramos a las 5 de la tarde para tocar el tema del sector turismo así que todos tienen que venir con un boarding pass si no, no entran y nos reencontrados